Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos, anuncia fechas confirmadas para sus remates de productos de dos años, temporada 2024, martes 30 de julio y 6 de agosto, desde las 12.30 horas, en Feria de Criadores. Venderemos la segunda generación en Chile del padrillo Mendelssohn, líder de la estadística de reproductores de la generación por sumas ganadas durante el primer semestre. Primer lugar entre los padrillos con primera generación, es hijo del gran Scott Daddy y hermano materno de Into Me Sheep, padrillo líder en Estados Unidos, genética de primer nivel, en combinación con la excelencia que caracteriza a vuestra crianza. Aras Don Alberto, remate de productos dos años, temporada 2024. Más información y condiciones en FZR.cl